¿Cuántos años tienes, güey? 40 Digo, bueno, ¿se puede saber, güey? Sí, tengo 25 Tengo 25, próximamente 26 en un mes Este, ya voy a cumplir años Ay, qué nervios Y pues ahí en Tresca me crecí con el perreo, güey A todo lo que da, porque Preguntaba porque somos casi el Forge Yo tengo 27, güey Ella tiene 20 Ay, está bien chiquita la bebé Entonces estamos más o menos en la misma generación Para ver cómo era tu contexto ya en Tresca Y nosotros acá de este lado, güey No, pues era puro perreo Para empezar, mi vecina era De la artillería pesada, güey No mames ¿Salía con recta? Salía con recta, güey Creo que no era de la artillería, pero salía con recta en los ballets Entonces siempre estaban al lado Sí, siempre estaban al lado de mi casa bailando, güey Y con perreo Y pues a mí también me empezó a gustar Yo quise ser bellaca, güey, de morrilla Y desde morra fue de que estar ahí pegada a los ensayos Y les aprendí a ellos de que a bailar Y luego yo, pues, en las minidiscos de la primaria, güey Iba y yo era la número uno ahí en ponerme para la reta de reggaetón Y ganaba la bebé Siempre gané en las retas de perreo al Chile Y crecí con el perreo así de que duro Sí, sí Y las tribal, o sea, también el tribal No, estaba de moda la de con los terrores Al Harlem Shake Ah, eso ya fue No, ya fue más Es que yo estoy más moda Que te estás más bebesita No, eso yo ya estaba en la prepa, creo O en la secu Sí, bueno, yo estaba en sexto El Harlem Shake sí fue más adelante Sí Las temporadas de reggaetón son más de No, más antaña de Como de cuando estaba todo el cotorreo de Canta Fiera y toda esa Simón No, hombre, cuando estaba todo el cotorreo del Arco Iris De DJ Cobra De DJ Sand DJ Sand DJ Morpheus DJ Asa Todavía siguen esos vatos Pero, güey, en sus épocas acá De cuando estaba bien calientito el pan O sea, de cuando se hacían los concursos en Televisa, güey Con el recta Y no, pues, o sea Yo, haz de cuenta que todo eso lo traigo acá tatuado, güey En la mente, güey Así es lo que me forjó, güey En cuanto a música O sea, si te gustaba darte un rol en los cotorreos de bellaqueo Era lo que Si dabas vueltas Ah Pues no, o sea, yo estaba bien morrilla O sea, no podía Nunca pude ir al Arco Iris, güey Yo quería ir al Arco Iris Pero nunca fuiste los bailes de las De las tardeadas De la banda así, de la colonia o así Ah, no, pues, te digo que estaba morrilla O sea, mis bailes eran ir a la minisco de la primaria, güey Y de la secu O sea, no Ya cuando pude empezar a salir Fue hasta la prepa Porque mi papá era bien estricto Ah, güey Y era bien acá De que, nea, chile tú Hasta que O sea, hasta que estés más grande Porque Y de morrilla No, no me dejaban No me dejaban hacer nada Y pues nada más ahí en la Pero en la secu Y en la primaria Yo era así La reina del reggaetón Ay Y todavía sigo siendo Oh Un perro Nada más Ando bien mamona Ando bien mamona, la verdad Y en esos lapsos, güey ¿No te dio la curiosidad por hacer música? ¿O cuándo viene ya la curiosidad por querer hacer música? No, hombre No, yo la neta Nunca tuve la curiosidad de hacer música Nada más Nació porque Los bellacos me lo pidieron O sea, ellos Ellos fueron los que Como siempre salía bailando En las historias Desde que reggaetón Y yo, ay, bien bellaca quedando Y no sé qué Y ellos me dijeron No, pues haz un perreo A ver si muy bellaca Y yo, no, pues ahí les va Y fue cuando Pues yo dije Güey, la neta Me gusta un chingo el perreo O sea Me gusta de que Los beats O sea, en ese tiempo No sabía ni que se llamaban beats De que las pistas O sea, el sonidito Me gustaba Siempre me gustó Y como también me gustaba rapear O sea, pero en la peda y así De que ya cuando Ya salen al típico Eran los espantavatos Sí, yo soy No, la neta Sí, siempre me gustaba Pues así Y luego mi hermana También se dedica a la música Ah, no me ames Ella, ella Pero a ella le gusta el punk El rock Y toda esa onda Puncarras Acá, sí Ella es acá metalera Bien fuerte Este Y ella siempre estuvo Muy acercada A ese tema Y pues ahí De que le dije Eh, mira Me están diciendo que Pues que Que haga una canción Sí, güey, hazla O sea, de que te va a quedar Con madre O sea, siempre un chingo De apoyo de parte de ella Es muy importante Sí, eso es muy importante Que tener a alguien Que también te Crean en ti, güey Que crean en ti Sí, claro Eso es muy importante Que crean en ti Güey, que crean en ti Es muy difícil Mucha seguridad Encontrar a alguien Que crean en ti Pero cuando lo O sea, cuando hay alguien Que sí Te empuja bien machín Y esa fue mi hermana, güey Y pues ahí empecé O sea, armé la rola Como me gustaba mucho Katie Kane Bueno, me gusta mucho Katie Kane Este Y todo el cotorreo Del trap Y así Cuando estaba en su En su mero mole De hecho ahorita Me gustaría hablar de eso, güey Porque yo también Tengo una anécdota contigo Junto a Reels B, güey ¿Te acuerdas? Sí, güey La primera vez que vino Monterrey Con el álbum ¿Cuál era? Boys Don't Cry Está bien cabrón Esa anécdota también, Simón Sí, está Y de ahí Es donde Mis aspiraciones musicales Ah, bueno O inspiraciones musicales O sea, tú te Te enganchaste mucho De Katie Kane Y te gustó su ritmo Y dijiste Yo voy a hacer música también Sí, o sea De que me gustó mucho Porque Era como O sea, era como Escuchar un rap Encima de un reggaetón Ok Y siempre me había gustado el rap Pero Pues había siempre sido Bien bellaca Ah Entonces Como el Katie Kane Tiene un estilo Bien fregón, güey De Como que deslizarse en el beat Y Hablarlo Y a la vez cantarlo Dije, güey Qué interesante Ah, de que Porque a mí No me gusta cantar O sea, yo Bueno, creo que yo No soy buena para cantar Yo no sé Bueno, ahorita ya sé Un poquito, ¿verdad? Pero Ya estás afinada Ya estoy un poquito afinada Pero al inicio Pues, o sea O sea, yo en el carioque, güey Qué pena, güey Chile O sea, yo sabía que no era para cantar Y dije, güey Este vato Tira, 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 tira Entonces Yo voy a tratar de hacer algo Pues Que se acomode a mi ritmo Y Fue mucha inspiración Ese vato La neta Entonces Porque O sea, me da curiosidad, güey Entonces tú te ganchaste un chingo De la escena española Porque no nada más Katie Kane Rapeaba así O sea, no nada más Katie Kane montaba Un Un trabo Un reggaetón así Porque Justo estaba muy popular Todo lo que estaba pasando En Puerto Rico Todo lo que estaba pasando En Estados Unidos Con los raperos americanos Pero en España Se estaba haciendo otra escena Totalmente diferente Y Justo como lo dices Como una onda de rapear Encima de una base de reggaetón De España estaba La mafia del amor Estaba Sí, güey John Beef Estaba Katie Kane Que bueno John Beef todavía está muy activo No sé si ya estaba la Zoe Ya ves que la Zoe Era expareja de John Beef Sí Y tienen un hijo Y tienen un hijo, sí Y justo ellos Tienen un sonido Único Y único, sí Pero yo siento que todavía Siguen el underground, ¿no? Sí, todavía ellos siguen O sea, ellos todavía Siguen siendo underground La neta Y Katie Kane tiene rolas De 40 millones de reproducciones Pero Creo que no es un sonido muy Usual Sí, muy usual Sí, no, la neta Y nunca lo había escuchado Que alguien lo describiera así Como dices De rapear Como encima de un reggaetón Sí, yo fue lo que identifiqué Bien cabrón Y lo que me gusta un chingo En la música O sea, me mamá Escuchar artistas Que experimentan demasiado Con sus ritmos Con su voz Y que a lo mejor Y sabes que si les pones Un pinche Juan Gabriel Pues no te lo van a cantar Pero güey, o sea, diciendo lo que ellos tienen para decir Y hablar O sea, de que interpretándolo como lo interpretan Al Chile Transmiten chido Sí, y te inspiran un chingo, güey Para artistas como yo Que al Chile Como les digo No soy tan O sea, no le tengo tanta confianza a mi voz Para cantar Pero sí para tirar barras, güey O sea, y ellos Ellos me lo O sea, me dieron como que ese feeling, güey Así que en cabrón También hay una morra que se llama la Wonichonga Que esa morra también le rapea bien machina Encima del perreo Y uff, no, es una pinche Incluso, o sea, hablando de estos artistas como punks O medio Porque yo siento que tiene una estética punk Hay un artista muy peculiar en España Que se llama Cecilio G Ay, yo lo amo a la Ese güey también es de esa camada Del KD Cain De la magia del amor De la purgang Y ese vato Pues no está ni siquiera entonado Tiene la voz muy Muy grave Pero tiene una esencia Muy cabrona Para plasmar Lo que quiere decir En una canción Rime o no rime Este en un sonido Armónico, ¿no? Es muy punk Para Para estar en la onda De la música urbana Sí, güey Ese vato neta Tiene Canciones bien Pasadas de verga, güey Yo también Es inspiración también Mía musical Ya tiene años Y sigo escuchando Taquismán ¿Sí no se llama? Taquismán no lo he escuchado Bueno X Sigo escuchando Sus pinches Rolas acá Y de hecho, ¿sabes? Es lo chido Y lo fregón De las redes sociales, güey Lo poderoso Por lo que me gusta Ser a veces Influencer Y veía que Todo este cotorreo De tanto que me gustan Pues yo a veces Los menciono O en mi momento loco Acá psicótico fandom, güey De que a veces Si les mando mensaje De que Por si al Jordan 23 Lo tengo harto, güey Güey, yo también soy Pero con Una que se llama Fufu, güey Yo a Fufu La quiero un chingo, güey Porque está ahí Está ahí Que habla así Naco A Chile habla Naco La Fufu Habla como uno Y me cae chido O sea Dicen puras p******as Y yo siempre Que jajame Que es bien Te invito a fumar Sí, siento como Que tiene un Una personalidad Muy tranquila Como Como una persona De sangre ligera Sí, de sangre ligerita Así como que Le valga todo Y que sí Entonces al Jordan Benditero tiene hasta la madre Güey, yo lo tengo harto Pero lo chido Es que si me contesta Ay No Y así como Me ha llegado A contestar Pero el Jordan Pues sabe que soy su fan O sea Me contesta Sabe que soy su fan Pero O sea Si he tenido Bueno No oportunidad He tenido Este Pues no sé De que la La dicha De que me estén Empezando a seguir Muchos artistas Así como De esa talla Que yo siempre Como O sea O sea O sea Son Son inspiraciones Para mí Vayan Estos temas Y también Están bien guapos Ay Qué rico Ay Así que ya lo sabe Jordan 23 Si quieres colaborar Con Selena Macías Porfa En OnlyFans Qué fuerte No Sí Pero Está Está bien chido Ese cotorreo De ser influencer Y también estar haciendo música Pero está peligroso ¿Ves por qué? O sea A veces es como De que No te tienes que olvidar También de que eres influencer O sea No siempre todo Tiene que ser la música La neta Yo la música Es amor al arte Es hobby O sea Ahí ando haciendo rolas Como para divertirte Sí pues O sea Ahorita ya le estoy poniendo Un poquito más de seriedad Porque estoy haciendo Un álbum Estoy trabajando Como que ya Literalmente O sea Las portadas Los colores Esto y lo otro Tienes que echarle coco Ese cotorreo Pero Este Pues yo misma He tratado ahí Como que de De no De no De no gancharme tanto Vaya Con Con eso Y también darle espacio A que eres un personaje Un influencer Y así Es lo que más vende ahorita La verdad O sea El tener una personalidad No se compara A nada En redes sociales Yo creo ¿Ustedes qué opinan De que Que es lo más fundamental Que debe de tener Una Un creador O alguien para La conexión con la Con el público Creo que hay que ser Hay que ser bastante honesto Güey O sea no Creo que una persona Que vende mentiras O Te vende una película Güey Tardo o temprano Va a salir a la luz Sí güey O sea creo que no hay como Si te dedicas a esto Y es una persona Que usualmente Te gusta llamar la atención Claro Ese es Algo Si tú te dedicas A este rollo Creo que lo fundamental Es como ser Pues muy transparente Así como tú eres Y por ahí te encontrarás Con un nicho Con el que hagas click Y Si le gusta lo que haces Y tal ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?